Número 3, damos plazo hasta el día lunes 19 de febrero para bajar a la mancomunidad para dar solución. Indica la resolución que van a tomar la planta donde se distribuye en Gregarzama, también termoeléctrica, porque sabemos que si vamos a hacer bloqueo también es un perjuicio, pero nosotros no queremos llegar a extremos. Que están pendientes para préstamo internacional, sepa el pueblo boliviano, no son para proyectos productivos, son para pagar salarios, son para gasto cociente y para pagar las prebendas de esos dirigentes mañudos y corruptos que hoy día andan de chitacos de Lucho Arce. ¿Estas filas desde cuándo ustedes están? Nosotros desde el día lunes estamos a ver, desde el lunes, martes, miércoles ha venido y nos ha dado igual. Nada. A 10 nomás después de 10 estábamos y no nos han dado. Pero el gobierno indica que todo está normal. No, 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 allá también no nos quieren dar, 20 lunes nos quieren dar, de 80 luchos. Día y noche, ahí estamos, un día y una noche es dormir aquí. Sí, la verdad, nos causa bastante molestia esperar días, hay veces desde horas tempranas, desde las 3, 4 de la mañana y estamos haciendo la cuida. No, espere, el empleo no quiere ir para nada. No, señora, nosotros estamos esperando una semana. Por lo tanto, no nos vengan a mentir, no nos vengan a mamar, porque los proyectos de ley de préstamo internacional no son para tal como dicen. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. La situación en el trópico cochabambino y en el norte de La Paz está terrible. No hay gasolina y hay colas de kilómetros esperando llenar el tanque. Dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba dieron plazo al gobierno de Luis Arce hasta este lunes para regularizar el abastecimiento de combustible en esa región del departamento cochabambino. Anuncian la toma de la planta de YPFB y de la termoeléctrica. El gobierno tal vez ha culpado al bloqueo, el producto del abastecimiento, pero sin embargo los bloqueos se levantaron el 5 de febrero y hasta este momento la región del trópico seguimos con problemas de desabastecimiento de combustible. Nos declaramos en estado de emergencia por el desabastecimiento del combustible. Segundo, pedimos garantizar los cupos de combustible. Número 3, damos plazo hasta el día lunes 19 de febrero para bajar a la mancomunidad para dar solución. En ese sentido queremos dar a conocer al pueblo boliviano y seguramente si no nos obedecen y no van a estar en 48 horas el día lunes a las 8 de la mañana vamos a esperar en la mayoría de municipios, seguramente de acuerdo a lo que se ha dado lectura a la resolución se va a tomar las decisiones para que se pueda hacer escuchar con el gobierno. Si no nos escuchan, buenas, porque en este momento hemos entendido que tienen agenda, que tienen mucho trabajo, por eso hemos dado 48 horas, pero si no nos escuchan, nosotros qué podemos hacer si las pasas no se basan. Indica la resolución que van a tomar la planta donde se distribuye en Bregarzama, también termoeléctrica, porque sabemos que si vamos a hacer bloqueo también es un perjuicio, pero nosotros no queremos llegar a extremos, pero sí estamos dando 48 horas al gobierno para que nos pueda escuchar y resolver esta gran emergencia que tenemos no solamente en la región, sino a nivel nacional. Simplemente para aclarar, no va a haber bloqueos, sino toma de planta. Por el momento, no se descarga por el momento, pero no estamos hablando de bloqueos. La gran preocupación que tenemos en el sector del trópico de Cochabamba como productores y principalmente como transportistas, porque hoy estamos careciendo los transportistas, también ya es suficiente de aguantar porque están empezando algunos mototaxis queriendo cobrar ya el sobrepeso de pasajes. Vemos cómo el gobierno quiere hacer sus montajes, indicando que los que tienen tambaqui, piscinas, están con narcotráfico. Y si es evidente lo que dicen, ¿por qué no agarran preso al que es el dueño? Pero vemos cómo están haciendo la hierra sucia, queriendo satanizar la región del trópico de Cochabamba. Lamentable el actuar del gobierno porque sinceramente cuando tiene que dar respuesta al pueblo, sale con esas cosas para atacar mediáticamente por las redes sociales. Radio Causachuncoca nos muestra cómo la gente está sufriendo con las largas filas en los surtidores del trópico de Cochabamba. La falta de gasolina no es ningún chiste para la gente que tiene que pasar días en las filas, además es gente de la tercera edad que está en esta situación desfavorable. Vemos en imágenes cómo es que los hermanos, hermanas transportistas que se dedican a este rubro vienen haciendo filas desde muy tempranas horas de la mañana. Y no solamente nuestros hermanos transportistas, también nuestros hermanos productores que, bueno, según Alcupo, ellos vienen a reabastecerse de combustible para trabajar sus chacos. Nosotros tenemos aquí a nuestro hermano que indica que desde el día de ayer viene haciendo fila. ¿Cómo es, hermano? Estamos en directo. Usted indica que ha dormido en puertas de este surtidor para poder adquirir un poco de gasolina. ¿Cuál es la situación que están viviendo? Ayer ya nos han anotado para dar las cuatro de la tarde. Ahora hay día y noche, ahí están. Un día y una noche he dormido aquí. ¿Por cuánto de combustible, hermano? Por ochenta lejos, es que para un mes es alcanza para montosierras, en la chamatada de monta de sudores. Y después para coligar cerca de la fe. Claro. Es lamentable la situación que estamos viviendo en este momento, hermano. ¿Qué le podría decir al gobierno? Pues muy, me están odiando aquí, lo que han salido de las marchas, no sé de eso. No están como castigos para nosotros. Es que para que los precipitores también no alcanza el agua. Yo antes en la gasolina. No alcanza. No alcanza. Bien, hermano. Ochenta litros es el copo que usted tiene, solo para motorrasadoras. Estos ochenta litros a usted le duran un mes. Para los rosadores, para los rosadores. ¿Motorrasadoras? Sí, para este tiempo es lluvia de muchos. Si se hace este, el agua, hace podré la yuca. Ajá. Por eso queremos eso. ¿Ya? Ya. Y hermanito, ya le toca en este momento ya a nuestro hermano, quien ha dormido prácticamente en el surtidor, va a pasar a recibir sus ochenta litros de gasolina, que le sirve para un mes, indica él, para poder llevar adelante sus actividades de manera normal. Les mostramos en imágenes a nuestras hermanas y hermanos agricultores, que también se encuentran haciendo filas desde el día de ayer con sus respectivos bidones. Hermano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Desde cuándo usted está en la fila? ¿Cuál es su situación? Desde el cinco de la mañana estoy haciendo cola aquí. ¿Por qué cantidad de gasolina? Por un copo de ochenta litros. ¿Ochenta litros? ¿Cuánto tiempo le duran esos ochenta litros al mando? Eso, un mes, nos hacemos alcanzar. Un mes, un mes. ¿Qué tipo de gasolina cada mes, ochenta litros, un mes algo, agarramos nosotros? ¿Estas filas, desde cuándo ustedes están pasando? Nosotros desde el día lunes estamos a ver. ¿Desde el lunes? Sí, lunes, martes, miércoles ha venido y no nos ha dado igual. Nada. A diez nomás, después de diez estaramos y no nos ha dado. ¿Pero el gobierno indica que todo está normal? No, mira, allá también nos quieren dar, veinte litros nos quieren dar, de ochenta litros. Si al mes, ochenta litros recibimos. ¿A qué se dedica usted, hermano? ¿A agricultura, piscicultura? Agricultura. Agricultura, para sus motorrozadoras. Sí, motorrozadoras. ¿Qué cultiva usted en su chaco? Hay naranja, yuca, plátano, coca, todo eso. Es época de lluvia y la hierba está creciendo, ¿no? Sí, pues. Bueno, ¿qué le podría decir al gobierno, hermana? Bueno, que puede que nos dé así normalmente la gasolina, que a nosotros nos da. Parece un castigo a la región, ¿no? Sí, no, están durmiendo aquí, están desde las cinco de la mañana y mira, todo el día sin comer y perder el tiempo. Transportistas están cansados de la situación, responsabilizan al gobierno de la terrible situación de que están viviendo. Estamos solamente imputados ya con rabia para este gobierno que nos está cortando gasolina, diésel, no hay como para trabajar para el sindicato, como transporte. Totalmente estamos restringidos, no hay combustible. Lastimosamente el gobierno lo que nos hace del combustible, lo que nos cortan, todo, creo que no somos nosotros, hemos votado para el gobierno, para que sea gobierno donde no tienen que estar ahora. Con eso nos pagan, nos ha traicionado todo, pero no importa, ya saben la gente, ya saben lo que vamos a hacer. La gente ya se ha dado cuenta. Espero que no siga haciendo así, para que hacemos un día de cola y para hallarnos 25, 30 minutos. Sí, la verdad, nos causa bastante molestia esperar días, hay veces desde horas tempranas, desde las tres, cuatro de la mañana y estamos haciendo la fila desde el punto de más atrás. Entonces, nos causa bastante molestia el sector transporte como taxis y también a los autotransportes igual les causa la molestia porque nosotros pedimos que haya normalidad en todas las estaciones de servicio en sortidor, que haya la gasolina en toda normalidad. Porque hay superficie, ¿no? A causa de eso también las calles a veces se venden un poco más caro y si nosotros compramos eso, entonces nos sale más caro, no nos conviene, entonces, lo cual eso perjudica y también causa la molestia a los usuarios porque ya algunos están, por tema de eso, están queriendo subir el pasaje y todo eso. El gobierno tiene la capacidad para atender a la gente, ¿no? Hace una semana ya vengo, a veces, mañana, pasado, nos dicen y no nos da, eso no es justo, a uno le duele, cansa, pasajes gastamos, venimos en vano, en el sindicato Mojinete, Central Santa Rosa. Desde la ciudad de La Paz, Humberto Claros da una advertencia al pueblo boliviano, dice que los préstamos que pide el gobierno serán utilizados para pagar salarios. Esos proyectos de ley que están pendientes para préstamo internacional, sepa el pueblo boliviano, no son para proyectos productivos, son para pagar salarios, son para gasto cociente y para pagar las prebendas de esos dirigentes mañudos y corruptos que hoy día andan de chitacos de lucho arce. Para eso es. Y se los voy a mostrar, para muestra un botón. Aquí hay más de 30 proyectos de ley aprobados de los créditos internacionales. La ley 1420, casetera Undoavi Chilumani, se está ejecutando ese proyecto, eso ha sido aprobado en 2021 ya, y hasta el momento no hay la ejecución de ese proyecto. Por tanto, no nos vengan a mentir, no nos vengan a mamar, porque los proyectos de ley de préstamo internacional no son para tal como dicen. Se está pagando salario, gasto cociente con préstamo internacional. Si hablamos todavía de que en este momento el pueblo boliviano tiene ahorra en la banca nacional como 30 mil millones de dólares al cambio de 9.97, 6.97. Y si hoy día le aumentamos eso, que al cambio de 8 bolivianos el dólar, están como 26 mil millones de dólares. Y si de la gestora pública hablamos, es una pérdida absoluta al que nos está llevando lamentablemente el gobierno de Lucho Arce Catacora. Por demás sería hablar del tema de la Reserva Internacional de Bolivia, que está por los pisos, por los suelos, como el año 2006, cuando el hermano Evo Morales ha recibido poco más de 1.500 millones de dólares en la Reserva Internacional, y ha dejado al país con más de 15 mil millones de dólares. Y hoy día con Lucho Arce estamos en la situación exacta en la de 2006, como nos han dejado los gobiernos neoliberales. El norte del Departamento de La Paz, al igual que el trópico de Cochabamba, no tiene gasolina. La gente está llegando al punto de la desesperación. Empezó el bloqueo en Carrasco, los autoconvocados no están dejando pasar cisternas. Es el cómodo que no llega a esta región el combustible. Ni siquiera permite el bidón, directo al auto les echa. Vas con tu carnet, te recibes cuanto sea. Incluso llevan en tu silla y llevan. Aquí nosotros, mira, tanto, aquí ya no estamos durmiendo aquí. Hermano, vas a ir, en su silla estoy, hace tres días del bloqueo. En el mismo caso estamos. Ando estacionarte más bien. Que se colore en la baja, aquí no te sientes. Ya, Andes, fíjate. Tampoco no voy a meter de nada, pues ando ahí. Todos queremos también. Para deservar, con deservadora. No queremos ni, no queremos unos 200, 300 litros, queremos 20 litros para trabajarnos. No, esperen. El ampliado no nos sirve para nada. Señora, nosotros estamos esperando una semana. Ustedes están yendo al ampliado seguro. Ah, ampliate. Allá dice, atención, hasta las 11 de la noche. Y aquí ya no nos quieren dar gasolina. Allá dice, hasta las 11, señores funcionarios. Allá son los funcionarios, se están yendo. Dice, hasta las 11. Buenos días, hermanas. Mi nombre es Annalit Gisela Vazenuevo Gutiérrez. Yo soy parte del Comité Ejecutivo Departamental de Mujeres Interculturales del Departamento de la Paz. Hermanas, la verdad un poco molesta por la desinformación de nuestras autoridades. Hermanas, hablando del tema del combustible, el norte de la paz, estamos pasando por una deficiencia muy tremenda, ya que se ven las largas filas. Justamente anoche estaba viendo en el medio de comunicación, donde el hermano director de ANH dice que se está abasteciendo lo que es el combustible a todos los surtidores. Pero hermano, director, no nos mienta. Mi persona anoche ha estado haciendo cola desde ayer y anoche. Hemos dormido en las colas y no hemos recibido ni un litro de gasolina. La gente de a pie, la gente de productores, están sufriendo este desabastecimiento. Informarle, porque informarle a la ciudadanía de que el Departamento de la Paz somos el mayor consumidor, lo que es el tema del combustible. Esta deficiencia que estamos pasando, hace horas nos ha llegado la información de que en Casasco ya se ha empezado el bloqueo. La deficiencia del combustible, hermanos, autoridades que son ustedes con un salario, directores, ministros, viceministros, hermanos, la gente de a pie, estamos sufriendo porque ya han subido los pasajes. La canasta familiar ya es elevada por los cielos. Entonces, lamentablemente, yo quisiera decirle al gobierno que reflexione y que nos diga la verdad. En el último informe que ha dado en el tema de economía nos ha dicho que Bolivia estamos económicamente estables. Pero eso es mentira. Ya debemos más de 300 millones de combustible y a Bolivia no está entrando ni una cisterna, hermano presidente. Y lo que ahorita nos están dando aquí al norte de La Paz son las reservas. El gobierno de Arce Catacora no abastece de gasolina a la población. El caos está a la vuelta de la esquina. Esperemos que la situación no empeore. Lo último. Lo importante. Siempre estarás informado con Cabildeo Digital. ¡Suscríbete al canal!